No puedo caminar, no puedo ver más allá de lo que está frente a mí. Me recuesto, pero no lloro, transportada en el espacio con las mariposas. Sobre mi cama, otro cielo, con las alas que enviaste, que enviaste a mi vida. Todo el dolor se disuelve en otra luz, transportada a través del tiempo por la mariposa.